Emplear los canales digitales para el acceso a varios de los servicios ha sido uno de los cambios en la dinámica de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en la cabecera capital de Cienfuegos. Unos 15 trámites vinculados a las demandas ciudadanas a los que se puede llegar por la vía online en todos los municipios, excepto en Comanayagua, tienen como ruta la plataforma Bienestar que hace más expedito el trabajo, mientras no afecten al proceso, la falta del fluido eléctrico y los problemas de conectividad. El modelito está en la plataforma y todo, es solo llenar, es muy ágil y se avanza más. Esta vía no va a ser la única, por supuesto, para las personas mayores, la vía presencial siempre queda abierta y una vez que llegan aquí, pues se digitalizan todos los procesos. Nosotros atendemos diario, pero por ejemplo, lunes, miércoles y viernes recepcionamos los trámites a personas naturales. El martes lo hacemos con la vivienda para darle una atención diferenciada. Y el jueves el bufete, tanto recepción como notificación. Por supuesto, atención a la población es todos los días, de lunes a viernes. Y la atención a la directora, que es el lunes, que yo digo que la atención es una atención extendida, porque yo ya verás que soy súper accesible y atiendo todos los días sin problemas, siempre y cuando, por supuesto, no estén otras tareas. Medidas organizativas y de control han posibilitado en lo que va de año que Cienfuegos reduzca notablemente la cifra de personas atendidas con inquietudes o insatisfechas por algún trámite, tal es el caso de las certificaciones catastrales. Son hoy necesarias en todo este perímetro urbano que las personas necesitan actualizar su título de propiedad. Y hoy este es el primer paso de avance, por lo que es el trámite hoy más recurrente en nuestras entidades. Tenemos atrasos que poco a poco van a ir viabilizándose, que ahora mismo son una prioridad para nosotros. Y los errores que también eran bastante reiterativos ya con la estrategia que nos hemos trazado de todo el grupo de personas que interactúan con el trámite, ya nunca más han regresado errores ni de la notaría ni de otras entidades, que eso era una de las cosas que más golpeaba la entidad. Ya ese problema ahora mismo está resuelto. Vine a recoger un trámite que era catastral y vine a ver, bueno, a ver qué era lo que había sucedido, porque hace ya dos meses y entonces, bueno, vine a ver... ¿Se había ido de término? Sí. ¿Y qué respuesta ha tenido acá? Bueno, ahora vine a hablar con la directora, todavía hasta ahora no lo están buscando ahí, ya para entregármelo. Las personas que trabajan aquí con buena atención y más ahora la directora que es nueva tiene buenos conocimientos respecto a todos los trámites. Y qué le puedo decir, que todo ha fluido bien hasta ahora y todo ha sido ágil. Cambios en la infraestructura de la entidad también se han dispuesto para mejorar la prestación al público. No solo se mejora la calidad de los servicios, porque la persona, por supuesto, le agradece, sino también que los trabajadores nos encontramos en unas mejores condiciones de poder desempeñar nuestra labor. En la primera parte del local hemos dejado todo lo que tiene que ver con notificación, con recepción, con atención a la población. Necesarios cambios para transformar el acceso a estas gestiones que tienen un alto impacto en las demandas de la población. Mayelin del Sol, Notisur.